Alexander, Elmer Bennett, despega a Marco Jaric, diseña la jugada, pide el bloqueo de Luis Escola, sigue Bennett, doblando para Timinskas, y entra, y falla, la de Andes en 4, lo mejor que he visto al duelo, pero en meses fue. Pero bueno, explicarme una cosa, un jugador que es capaz de hacer eso, pero como no juega nadie, y como se quedan 10 puntos.